Está claro que en esta causa está apareciendo una verdadera organización con medios importantes, con medios económicos importantes y con cantidades de personas significativas que preparó con suficiente antelación lo que fue el secuestro y bueno, posteriormente la muerte de José Luis Cabezas. Y en esto ya no queda duda porque las declaraciones de testigos son realmente significativas, así lo señalan. Un grupo de individuos intentó copar la comisaría de Iván Macé. Según se comenta, la intención era liberar a uno de los detenidos que se encontraba allí alojado. Se generó un tiroteo a resulta del cual murieron dos de los que intentaban copar la comisaría, hubo un policía herido y uno de los delincuentes logró fugar. Se dice también que uno de los muertos lo fue por disparos de sus propios compañeros. La situación aún es confusa, pero con el correr de las horas estimamos que se va a aclarar.